¡Buenos días, Sarai! ¿Cómo estás? ¿Viste a Abraham Agar? No. Qué extraño. No sentí cuando se levantó, cuando me desperté, él ya no estaba ahí. Si no me necesitas, yo quería volver a mi tienda. Esa angustia tuya. Creo que tiene nombre Agar. No tenían por qué traer a Masá de Bull. Yo sé, yo sé que para ti no es fácil perdonar, pero... No, no perdono, aunque mire a pesar de Masá. Sí, solo necesito un tiempo para ignorar completamente a ese infeliz. Con permiso, Agar. Pero... Tengo una petición importante que hacerte. ¿Petición? Inicio de Ur. Las mujeres infértiles daban a sus siervas para que sus esposos garantizaran la continuidad. Estás... Pero me estás... Si tú no te opones, Agar, no quiero obligarte a nada. Pero te acostarías con Abraham. ¿Yo? No sé... No sé... Piensa... Piensa con calma... Y reflexiona... Si crees... Si crees... Que serías capaz... Tu hijo a mí... Un hijo que... Tendrá la sangre de mi marido. Alguno tiene que ir por el desayuno de Masá. Yo debo ir al campo. Uh, pues Guiá, si está listo, puede ir. Olvídalo, Gat. Tú no has hecho nada hoy. ¿Cómo no? La noche ayer, de no ser por mí, te habría tragado. Fugar con los temores de otros es falta de respeto, Gat. ¿Cómo pasaste la noche, Masá? Estoy bien, Eliezer. Gracias por haber preguntado. Yo también me voy. Voy a enviar a un siervo a ayudarte. Tengo que irme. Gracias. Buen día, Simei. Hace años, Alom se rompió la pierna y le hice estas muletas. Estaban guardadas en el tall... Gracias. Gracias, de verdad, Simei. Es muy difícil acostumbrarme a esta situación. Pero agradezco mucho tu ayuda. No te hagas... Esas muletas viejas son para que no seas un peso mayor del que eres. Y por lo menos... Vaya solo a hacer tus necesidades. Vamos. Todos muévanse rápido. Al fin, Tamires, terminen de arreglar las cosas. No quiero perder tiempo. ¿Puedo saber por qué la prisa? Por nada. Verme libre de todo esto. Comenzar una vida nueva en la civilización. Al menos tengo que despedirme de mi tío Obrón. Pero no tardes. Vamos, vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Masa? 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 Buenos días. ¿Cómo estás, Sarai? ¿No es mejor reposar para recuperarte más rápido? No aguanto más estar acostado. Es más seguro para todos. Cambié mis armas por estas dos bellezas. Son mis esposas ahora. Discúlpame, Sarai. Me dieron náuseas. Vamos. Cuídate, Masa. Gracias. Gracias. Mirá, Tito, no puedo. Tía Sarai, ¿viste a mi tío? No. Ya estoy partiendo y no lo encuentro para despedirme. Cuando desperté, ya no estaba en la tienda. ¿A dónde pudo haber ido? Come, hijo, un poco más. Ya casi acabas. ¿Para estar fuerte como papá? ¿Para estar fuerte como papá? Sí, mi amor. Yo lo extraño. Yo también. Bien. Hijo. Papá fue a hacer un viaje muy largo. Pero él sigue queriéndonos mucho, hijo. Aún lejos. ¿Quién eres tú? Un viejo amigo. ¿Puedo entrar? ¿Qué quieres aquí? Tengo un mensaje de Tauro para ti. Lo mejor es volver a la rutina. Encender esa forja para no estar pensando en tonterías y recordando desgracias. Haremos que este taller produzca como antes. Qué gusto estar aquí con ustedes, padre. Gat, ¿me ayudas con el fuego? ¿Me oyes, Gat? ¿En qué piensas? Pensaba en Tauro. Él encendía la forja. Le gustaba forja. Siempre quería ser una mejor que la otra. Ni me digas. No va a ser fácil recomenzar sin él. Pero así es la vida, hijo. No pensé que moriría en la guerra. Era una fortaleza. Sí, hermano. Es muy injusto. Y si nos duele, imagina a tía Adalia. Aguantando al peor enemigo del marido. Masá de vuelta en el campamento. No sé si hiciste bien, padre. Darle las muletas de alumno a Masá. Es demasiado. ¿De qué sirve tratarlo mal? Él acabó ayudándonos, pero... Hacer lo que habrán... No puedo. No perdono todo lo que hizo. Y yo tuve que sacarle las flechas. Salvarle la vida es infeliz. Mientras más pronto se recupere, será mejor para todos. Así se irá pronto. Y al fin mi hermana tendrá un poco de paz. Tauro y yo luchamos lado a lado. Ya estábamos muy heridos. Darme para que pudiéramos... escapar. Pero ahí llegaron las flechas de los soldados de Kedorlaomer y... ¿Y entonces murió? Caímos los dos. Antes de que todo acabara... me pidió que te dijera que te amó más que nada en este mundo. Fueron sus últimas palabras. Tuve tanto miedo de ustedes. Creí que pelearían la muerte. Nunca imaginé que se apoyarían. Me agradaba, Tauro. En el fondo teníamos mucho en común. La bravura. El amor por ti. Por favor. No quiero hablar sobre eso. Me dejaste de amar. Acabo. Tengo un hijo que cuidar. Y además... Quería todos de nosotros. ¿A ti nunca te importó eso? Porque eras soltera. Ahora soy viuda. Déjame en paz. Descuida a Dalia. No alimento esperanzas de tener una relación contigo. ¿Cuál es tu objetivo entonces? Declarar lo que siento. Y saber que tú... ¿Para qué eso? Ir a mi estado, Dalia. Yo llegué al puesto de general. De mercenario. Acabé traicionando a mi pueblo. Cambié de lado una vez más. Por la gratitud que le tengo a Abraham. Y por mi amor a ti. Sin un oficio. No puedo hacer ni la única cosa que aprendí a hacer en la vida. Que es luchar. Ni siquiera formar una familia. Ya no tengo lugar en este mundo. Se cosecha... Lo que uno siembra. Lo sé. Muchas gracias por oírme. Voy a dejar este campamento en cuanto mejore. No quiero importun... Ahora solo necesito... Aprender... A lidiar con mis nuevas amigas. Si algún día puedes... Me perdones. Adiós, amiguito. Adiós. 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 Mi Sodoma, mi riqueza. Ay, ya, Lucy. Adoro tenerte de vuelta. Tropezamos con esa guerra maldita, Vera, pero estamos de pie, poderoso de la tierra. Mi amor, con que Abraham nos haya devuelto los despojos, me quedo bien satisfecho. Qué hombre más ingenuo ese Abraham. ¿Verdad? Yo, Lucy. Estaba esperándolos. Mi hermano. Mi amado, mi hermanito. Mi hermanito. También yo te extrañé, hermana. Estamos de vuelta con... La reina Yalusi está agotada por lo que pasó como cautiva de que Dorla Homer... Ella necesita reposo. Es comprensible, cuñado. Pero pronto se recuperará. Esas son nuestras riquezas. Vamos a separar mi parte. No hay nada tuyo aquí. Traidor. ¡Guardias! ¡Guardias! No pondrás un dedo en nada. Es mío. Todo mío. ¡Es mío! ¡Dení, Lucy! ¡Basta ya! Estás fuera de sí. Mi amor, cálmate. Mi amor... ¿Vera? 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 Lleven a la reina a sus aposentos. ¡Maldito, suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Es una orden! ¡Suélteme! Descuida a Pirsa. Gomorra tendrá sus riquezas de vuelta. Tío Abraham. ¿Tú se estaban preocupados? Yo principalmente. ¿Qué te pasó? Dios habló conmigo. Me hizo una petición que tengo que cumplir cuanto antes. ¿Qué petición es esa? Voy a hacer una alianza. ¡Qué maravillosa noticia, mi amor! Debe haber sido emocionante. Me da mucho gusto por ti, tío. Qué pena que ahora te vayas. No dificultes las cosas, por favor. No, para nada, Lot. De hecho, ya pedí a algunos siervos que los acompañen. Juro. Muy bien. Después de lo que ha pasado. Muchas gracias, tío. Sabes que no estoy de acuerdo. Realmente preferiría que te quedaras aquí con nosotros. Nunca olvidaré que nos salvaste de la guerra. Pero seguir mi camino a pesar del pésimo comportamiento de Asel. ¿De Asel? Pero fue gracias a él que el señor Abraham lo rescató. Es cierto. Si no hubiera huido del cautiverio y no nos hubiéramos enterado. Ahora se niega a acompañarme. Lo... Yo... Yo aprendí a servir contigo, tío. Pero has tomado decisiones que yo nunca tomaría. Como volver a esa ciudad maldita. Sodoma no es tu familia. Tengo que aprovechar las oportunidades, tío. Oportunidades. Aquí también hay oportunidades. Tú estás aquí, tío. Y aquí... Siempre seré tu sobrino. Siempre. No, no me voy a mezclar con esa gente. Aprovechar lo que el rey de la ciudad me va a ofrecer. Ellos se van a reconstruir, tío. Voy a tener casa propia. Aila va a ser mucho más feliz allá. Y tus dos hijas, Lot. Dentro de poco estarán en edad de casarse. ¿No se involucrarán con las personas de allá? ¿Que vas a poder criar a esas dos niñas así? Por favor, tío. Por favor. Tu preocupación es bastante pertinente. Pero todo saldrá bien. Solo... los esposos y mis hijas. Entiendo. Él... nos va a dejar y no pretende volver. No está bien eso, Lot. ¿Lo vas a dejar partir? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Que tengas buen viaje, Lot. Y cualquier cosa. Sabes que... siempre podrás contar conmigo. Muchas. Dios te proteja, hijo mío. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pero yo vine aquí a preguntar si te estás alimentando bien, mi pequeña. Lo estoy. Sí. ¿Y tú, Aija? Con todas mis fuerzas y mi amor. Fuerza y amor. Muy bien. Pero a veces no es suficiente. ¿Verdad? Porque a veces se necesita alguien con un poco más de experiencia. Porque, Lom, no sería mejor que Mila estuviera conmigo en mi tienda hasta que el bebé nazca. De ningún modo. Yo soy el marido. Y yo soy la madre. Es mi bebé en su vientre. Pero es mi nieto. Yo sé cuidar a mi mujer. Yo cuidé a Mila toda la vida, Alon. Ah, qué bueno. Descanse. Ahora me toca a mí. ¿Pero qué tú no tienes que hacer, hijo? Vas a dejar de trabajar con Mila. Pero el hombre no tiene paciencia para esas cosas, hijo. Y mi tienda es mucho mejor. No. Esta es la tienda de ella. ¿Pueden dejar eso ya? Ya estoy mejor. Y puedo decidir por mí misma. Está bien, mi amor. ¿Qué prefieres tú? ¿Y qué vas a decidir, hija? Que ustedes pueden dedicarse a los quehaceres que ya tienen porque estoy recuperada. ¿Ya tienen todo, niñas? Ya, ya. Si no tenemos nada, madre. Malditos selamitas nos robaron casi todo. Pero cuando lleguemos a Sodoma, será solo riqueza y felicidad. ¿Te despediste de tu tío? Lot, no te pongas así. Abram no tiene ambición. Lo vamos a sorprender, ya verás. Prométeme que no te vas a involucrar con esa gente de Sodoma. Claro que no. No quiero arrepentirme, Aila. Pues no lo harás. Esta vez todo va a ser diferente. Tú le agradaste al rey Vera. No necesitamos de tu tío para nada. No hay que ser ingratos, amor. ¿Qué? Es todo ronca. Ve tanto agradecer a tu tío. Ahora cambiar de vida. ¡Tienda! ¡Adiós desierto hasta nunca más! Entonces vamos adelante. Sodoma nos espera. ¡Ay, eso es música para mis oídos! ¡Tenemos un nuevo aliado ahora, el rey Vera! Antes que lo olvide, va a mandar a unos ciervos a acompañarnos hasta el Valle de Sibín. ¿Qué ciervos? ¡Mazá! ¿Cómo estás, amigo? Disculpa, no había podido hablar contigo antes. ¿Me perdonas? Estoy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Y por qué la sorpresa? Porque todos aquí en el campamento me evitan, me tratan mal. Menos Abraham. Y por lo visto tú. Ah, sí, amigo. Las personas hacen lo que se decepcionan. En mi caso es diferente porque... Porque nunca me decepcioné de ti. Siempre supe que tú eres y siempre serás un asesino. Ya no lo salí más. A ver hasta cuándo. Veo que te estás adaptando a las muletas. Qué bien. Muy pronto podré irme. Puedes quedarte cuanto quieras, lo sabes. Eylen, ¿sí? ¿Estás ocupado? Necesito que tú y Eliezer me ayuden con unos animales. Abraham, me gustaría ser útil en alguna cosa. Reposa, mi amigo. Reposa. Bien. Ya se arreglará. ¿Vamos? Miquel, ¿puedes picar un poco de puerro, por favor, para ponerle a la ensalada de lentejas? Ah, no, maresca. Hazlo tú. Pero estoy limpiando las lentejas, Miquel. Yo detesto hacer eso. Pior que picar verduras, solo lavar ropa en el río. ¿Qué está pasando ahí, Miquel? ¿Cómo dices? No pasa nada, estás ahí parada sin ayuda. ¿Puedo saber por qué no quieres trabajar? ¿Quieres saber la verdad? Sí. Me cansé. ¿Y para qué? Mi marido es rico. Esto no es de maridos pobres o ricos, ¿no, Miquel? Estamos juntos. No me arruinaré las manos de tanto cocinar. Creo que ya no te conozco. Prefiero a la antigua, Miquel. Esta es la que realmente soy, maresca. Deberías imitarme, para no ser la misma bruta de siempre. Un poco de finura no te hace mal. Yo no estoy hablando de apariencia, Miquel. Hiriéndote de lejos, sí se ve que eres una mujer osada, llamativa. Gracias. Margada y egoísta. Tú no eras así. ¿Dónde está toda esa alegría que antes tenías? Ya no te importa nadie, solo tú misma. ¿Solo porque yo pienso en mí? No es que sea egoísta, ¿sí? Por lo visto, das mucho valor a la opinión de los hombres para vestirte así. Tú preocúpate por tus asuntos, maresca. Mira, mi... Dos hermanas que se quieren tanto peleando. La caravana de Lot está partiendo. ¿No se van a despedir? Yo ya les dije adiós. No aguanto ver a esa Dalia. Yo sí tengo que despedirme de ellos. Y después vuelvo para picar el puerro. ¿Qué pasa? Apreciando mi belleza. Masa. Otra vez, muchas gracias por habernos ayudado. Disculpa por la demora en ayudar. Intenté evitar que el rey se llevara a tu familia. Pero cuando oyó decir que eras el sobrino de Abram... No lo pensó dos veces. Está bien. Lo importante... Es que no dejaste de ayudarnos. Me alegra que estén bien. Que damos tan bien... Que el rey de Sodoma... Quiere regalarnos una casa. Yo que tú no me iría lejos de un tío como Abram. Sería feliz con una familia como la tuya. Es como es vivir solo en el mundo. Tengo que descubrirlo por mí mismo, Masa. Es muy duro. Créeme. Tengo muchos planes con Ayla. Comprar una casa. Prosperar. Solo... Viviendo se sabe, Masa. Para ustedes. Adiós. 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 Todo listo. Los siervos que van a acompañarlos ya se prepararon. Están esperando en la salida del bosque. Y... Leil no va con nosotros, ¿verdad? Está con Abraham. ¿Por qué preguntas? Nunca me agradó. No quiero que se arden. Tenebrosos. Vayan mirándome en el viaje. ¡Lot, vamos! Ya está todo arreglado. Mi amor, voy a revisar. Si no falta nada, podremos partir. Lot, ¿no es mejor esperar a que Abraham vuelva? Quiero despedirme de ti, Abraham. Yo también. No hay tiempo para esto. Sarai, mándale nuestros saludos a Abraham, por favor. Ya van a partir. Por Robistos y nuestros dos mejores siervos. Entiéndelo. Sodoma no es para nosotros. Sí, son hábitos distintos a los nuestros. Es que Sodoma es para quien está definido. No es influencial. Ya no viviremos en medio del desierto. Y además, con la protección del rey, ¿ustedes prefieren seguir aquí? Sí. Maresca y yo nos quedamos con el señor Abraham. La decisión es suya. Agradezco el tiempo que me sirvieron. Ahora sí me... Ven con nosotros, Maresca. Voy a extrañarlas tanto a las dos, mis amores. Venos y tú vas. No. Yo basta de lamentos. Basta de lamentos. Ella no va porque no quiere. No vale ni una lágrima. Nunca se lamente. Estás siendo tan egoísta, Aila. Quédate con la inútil de Maresca y que te haga provecho. Ya no las estoy abandonando, ¿saben? Solo que no puedo vivir en Sodoma. No sabes a lo que te pierdes. Mereces realmente vivir en el desierto, en medio de la nada. Vigan siempre en mi corazón. Siempre. Siempre, 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 siempre. Cuídense una a la otra, ¿sí? Ya se desquimieron. Ya. No lloro. Bueno, ya. Vamos a revisar que no fallece. Adiós. Interesante. ¿Y no te has preguntado por qué él escogió justamente a estos animales, Abraham? El ciervo no pregunta. Solo obedece. Está más que probado que tú eres un gran líder. Venciste en la guerra de los nueve reyes. No es así, Aila. No es así, Aila. Fue él quien me dio la victoria. Lo único que he hecho... Es obedecerlo. Pueden irse. Solo ahora. Yo pensé... Que Eliezer y yo podríamos ayudar. No, Eliezer no. Vámonos pronto. Esto es entre el señor Abraham y Dios. Hasta más tarde. Como quieras. Voy a aprovechar que vinimos por aquí para buscar unas raíces para que Siba cocine. Sigan y yo los alcanzo. ¿Eh? Está bien. Pero no tardes. No hay problema. ¿Y qué? ¿Te pusiste al corriente con tu esposo? No, totalmente. Pregunta la mía. Ay, esa sed que no se mata de un trago requiere tiempo para saciarla. Por otro lado, hay cosas que no pueden esperar más. ¿Entiendes? Como esta ropa que tiene que estar limpia para ayer. Espera, Agar. Estoy hablando de ese asunto. ¿Tienes una respuesta que darme? No sé. No sé. Todavía. La cabra y el carnero Pon una mitad frente a la otra Pero no hagas nada con las aves Vaya por la ofrenda Interrumpan Abran Aves de la mierda 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 No de ningún modo ¿Estás segura? Absolutamente Por Agar Estaré eternamente agradecida ¿Entonces? ¿No será una decisión precipitada? ¿Precipitada? ¿Precipitada? Mi tiempo acabó, Agar Hijos Debía hacerte esta petición mucho antes Si te embarazas de Abran Será el fin de mi tormento ¿Puede? 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 ¡Gracias! Duerme bien, Abram, y renuncia a esas ofrendas inútiles. Y ahí, le dije en sueños a mi siervo Abram. Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Que yo castigaré a la nación que los esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Y en la cuarta generación, volverán tus descendientes acá. Porque antes de eso, no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¡Ay, no puedo creer que llegamos! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Puedes parar! ¡Para! 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 ¡Que quiero sentir esta tierra maravillosa! ¡Mi amor! ¡Ay, por fin! ¡La civilización! ¡Tú me perdonaste a Dahlia! Lo echaste al lado de Tauro. Ayudaste a Brahma a vencer la guerra. Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar. No sentimientos, ni rencor. Rivera, vinimos a tomar posesión de nuestro nuevo hogar. Usted nos había prometido una casa para nosotros en Zobama. casa. Yo pensé mucho en tu petición. ¿Y qué decidiste? Yo acepto entregarme al señor Adán. Voy a darles el... ¡No! ¡No! Amén. 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 Amén.